Yo digo que sí, es altamente probable que suceda eso. Ahorita no, pero a futuro sí. Ahorita no, o sea, si lo corren hoy mismo no se va a arreglar para el siguiente partido. Justo creo que, este, no ahorita porque el equipo no hay defensa, pero Rafa Puente no se ve que lo vaya a mejorar a un largo plazo, entonces por eso tiene que ser el cambio ya. A ver cómo nos va hoy, ojalá que ganemos, pero si no, la veo difícil que siga. La directiva. ¿Usted cree que si hoy después se pierde contra Cruz Azul y corren a Rafa Puente, ¿cree que levantaría el equipo? No. Pues no voy a cambiar la cabeza desde la directiva, yo creo que no es problema tanto de jugadores y de...